Yo decido ser explícita esperando que me escuches y razones que hoy la música se está volviendo ilícita como no es tan prohibidas tan perversas melodías que son una apología a las drogas, las orgías van y vienen groserías con imágenes tan burdas que no entiendo como premian tantas canciones absurdas por favor baja el volumen cuando suenen los corridos reguetones y rancheras con mensajes atrevidos que mis hijos y los tuyos sufren ya la consecuencia escuchando palabrejas que promueven la violencia y dejo claro que no es odio hacia los géneros o ritmos, es un acto de conciencia ignorar los algoritmos porque la música es para sanar, para el alma elevar y ahora está bruta, ciega, sorda y muda Donde quedó toda tu inspiración, la que venía del amor, ya solo facturas con letras oscuras